Estas son imágenes del tifón Kanun en plena acción. Y estas son las devastadoras secuelas tras su paso. Desde entonces, la isla japonesa de Okinawa sigue evaluando los daños. Kanun se cobró la vida de al menos dos personas e hirió a más de 60. Habrá mucho trabajo para los servicios de emergencia en los próximos días ante los numerosos edificios dañados, árboles arrancados e incluso estatuas derribadas. Escenas similares se vivieron en Taiwán, donde las ciudades, incluida la capital Taipei, cerraron los negocios y las escuelas por la tormenta. También fue necesario suspender el metro y la transportación en ferry. Docenas de vuelos fueron cancelados. Este jueves, el potente tifón se aproxima al norte de Taiwán y se prevé que luego dé un giro de 180 grados hacia las principales islas de Japón. Según los pronósticos, Kanun también podría golpear la costa este de China, que todavía se está recuperando del paso del tifón Docsuri. Pekín registró la semana pasada las lluvias más intensas desde hace 140 años y las operaciones de rescate continúan. Las autoridades han desplegado botes para evacuar a la gente de las áreas inundadas. No se espera que el tifón Kanun llegue a la zona alrededor de Pekín, pero ha puesto en alerta máxima a toda la región. Pekín. Aplausos. Pekín. 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 Gracias.